La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incohercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todovigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder divino y emanación genuina de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo, entrando en las almas buenas de cada época. Va siendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol, y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día, sale ganando. Pues a este le revela la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo, y gobierna el universo con acierto. Verbum Domini Deo Ignatios Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento, subsisten hasta hoy, porque todo está a su servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enseñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma, que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominos faviscum. Et hum spiritu tuo. Lectio sancti evangelis secundum lucam. Gloria a ti, mi Domine. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque, miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o allí, no se vayan detrás, porque el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Verbum Domini. Las Ippichriste. Las preguntas principales dirigidas a Jesús en el Evangelio esta mañana se tratan de la venida del reino. El reino del Mesías. Y los fariseos le preguntan a Jesús cómo saber cuándo el reino de Dios está cerca. Y Jesús les dice en respuesta, la venida del reino de Dios no puede ser observada. Y nadie la anunciará. Nadie dirá, aquí está o allá está. Pues el reino de Dios está entre ustedes. Jesucristo es el reino de Dios. El Papa Benedicto XVI a menudo diría la siguiente frase en muchos de sus escritos y cartas. Jesucristo en su persona es el reino de Dios. Es el reino de Dios presente en medio de nosotros. Y los fariseos no podían ver esto. El Señor Jesús respondió a los fariseos que el reino de Dios ya había llegado y que no estaba siendo anunciado por señales extraordinarias como lo sería en la segunda venida. Él utiliza la imagen de relámpagos iluminando el cielo. El evangelio indica que la venida del reino de Dios ya está aquí, nuevamente, en Jesucristo. La venida del reino de Dios ya ha llegado en Jesucristo y ha de ser plenamente revelado nuevamente en Jesucristo al final de los tiempos, en su segunda venida. Y tal vez incluso ustedes hayan escuchado la frase, yo sé que el Padre, Mark la utiliza a menudo, que el reino de Dios ya está listo, pero no aún. El reino de Dios ya ha venido entre nosotros, ya está entre nosotros, pero no aún. En su plenitud total, pero aún no. Cuando Cristo venga en gloria. Él les dice a los fariseos que el reino de Dios ya se encuentra entre ellos. Ya está siendo inaugurado por su actividad profética, su enseñanza, su sanación. Y ellos no son capaces de verlo. Y entonces Jesús les dice que ha de haber un tiempo en el que sus discípulos anhelarán ver al Hijo del Hombre. Y entonces profetiza su propia pasión y muerte cuando dice, Pero primero el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser arreprochado por esta generación. El Señor hace esta distinción entre la venida del reino de Dios primero, cuando se manifestó en la carne en su primera venida, y también su venida en su segunda venida. Él hace esa distinción. Nuevamente, el reino de Dios ha venido, pero no aún, en su plenitud, al final de los tiempos. Y en el interín, entre su venida en la carne, en su encarnación, y su ministerio público, y su pasión, resurrección y segunda venida, al final de los tiempos, antes de ello, Jesús permanece entre nosotros en el intervalo. Y está presente con nosotros de muchas diferentes formas. A lo largo de los evangelios podemos decir toda una letanía de formas en las que Jesús nos dice, Estoy presente entre ustedes. Estoy presente entre ustedes cuando dos o tres se reúnan en mi nombre. Estoy con ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Él a menudo diría, estoy presente con ustedes. En los pobres, el reino de Dios está presente entre ustedes en los pobres. Y más que nada, en forma increíble, una forma distinta, distintiva, en los sacramentos de la iglesia, en todos los sacramentos de la iglesia, en especial en la Eucaristía, donde Cristo viene entre nosotros para morar entre nosotros, para alimentarnos con su propio cuerpo y sangre. Está presente entre nosotros en la iglesia. Pero también está presente con nosotros en nuestras almas. Cristo reina y mora en nuestras almas a través de la gracia santificadora, a través de su presencia viva en nuestras almas. Y el Magnificat tiene una meditación muy hermosa. Esta mañana, si tienen la oportunidad de leerla, voy a leer solamente una breve sección acerca de esto. Dice, El reino de Dios está entre ustedes, dentro de ustedes. Aquel que encuentre a Dios en todo su reino, toda su esencia y naturaleza, que lo busque donde se encuentra. Es en las profundidades de su alma que Dios está más cerca de la persona, más cerca a ella que el alma a la persona. Que el hombre entre a esa morada dejando atrás todo lo suyo, todo lo que le pertenece a la vida de los sentidos y formas de imágenes e imaginación. Debe, en cierta forma, trascender incluso su razón y todas sus maneras y actividades. Cuando un hombre de esta forma entra a esa morada interior en búsqueda de Dios, lo encuentra todo en desorden, pues es Dios quien lo está buscando a él. Y Dios obra como un hombre que tira una cosa a un lado y al otro, buscando lo que ha perdido. Esto es lo que ocurre en la vida interior cuando un hombre busca a Dios ahí. Pues ahí encuentra a Dios buscándolo a él. Y esta es una parte muy importante de nuestra vida espiritual para meditar a lo largo de nuestras vidas. Cuando vamos a buscar a Dios, como dice a lo largo de las Escrituras, en Mateo capítulo 7, versículo 7, pide y recibirás, busca y encontrarás, toca y te abrirán la puerta. Cuando vamos a buscar a Dios, encontramos que Dios nos ha estado buscando a nosotros. ¿Entienden? Se menciona que nosotros buscamos a Dios, que nosotros anhelamos a Dios, pero cuando eso sucede, el cristiano se da cuenta entonces que Dios lo ha estado buscando a él mucho antes de que nosotros lo empezáramos a buscar a él. Que Dios anhela buscarnos. Desea encontrarnos mucho más de lo que nosotros deseamos encontrarlo a él. Él nos ha buscado a cada uno de nosotros. San Juan Pablo II dijo, en una sola palabra, el reino de Dios es la manifestación y el cumplimiento del plan de Dios para la salvación en toda su plenitud. Es una frase larga. En esencia, el reino de Dios ha venido entre nosotros objetivamente. El reino de Dios, Jesús ha ganado la batalla objetivamente. Lean el último capítulo de la Biblia. El Señor ha ganado la batalla. Ahora, subjetivamente, debemos permitir que esa redención entre a nosotros. tenemos que reclamar esa redención que Jesús ha ganado objetivamente. Debemos permitir su redención, lo que él hizo en el Calvario, que gane dentro de nosotros. Permitir los efectos del Calvario, echar raíz dentro de nosotros. que nos cambie. Que nos cambie interiormente. Y el tema esencial es que todo esto se trata de la salvación. El reino de Dios, en todas las formas que podemos hablar del reino de Dios, el reino de Dios presente en medio de la iglesia, el reino de Dios presente en medio de su pueblo, el reino de Dios presente en medio de nuestras almas. El tema esencial es la salvación. Jesucristo nos ha salvado. Jesucristo vino para librarnos de nuestros pecados y debilidades. Jesucristo vino a consolar a los afligidos. Él viene entre nosotros para morar en nosotros. Y el tema esencial es ¿Quién gobierna mi vida? ¿O a quién permitimos que gobierne nuestras vidas? Hace poco vi en una iglesia protestante, ustedes saben cómo a veces tienen banderitas afuera, letreros con frases ingeniosas. Y este letrero decía concédele una pulgada al diablo y él se convertirá en tu rey. ¿Cuán cierto es esto? Ninguno de nosotros aquí presentes, ninguno de los que están escuchando, espero, quieren ser parte de ese reino, ese reino de las tinieblas, ese reino que esclaviza. Queremos ser parte del reino de Dios, el reino de Dios que nos libera, el reino de Dios que nos llena de paz. Ninguno de nosotros quiere ser parte del reino de las tinieblas. Y por eso es que en estas semanas, antes de la solemne festividad de Cristo Rey, escuchamos mucho acerca de la venida del reino, la venida del reino de Dios en su segunda venida. Y es nuestra oportunidad de verdaderamente reflexionar acerca de quién es nuestro rey. ¿A cuál lado pertenezco? Porque no podemos pertenecer a los dos. No podemos pertenecer a los dos. Solo podemos pertenecer a uno. O bien es uno, o bien es el otro. Y espero que todos queramos pertenecer al reino de Jesucristo. Esforcémonos todos al acercarnos a la solemnidad de Cristo Rey a verdaderamente pertenecer a Jesucristo, a permitirle, a permitir que su salvación descienda y reine en nuestros corazones y verdaderamente eche raíz en nuestras almas.